Ejercicios para preparar el examen de tercero de la ESO de matemáticas. Mirad, aquí tenemos unas operaciones combinadas. Ya sabéis que la jerarquía a la hora de hacer las operaciones combinadas siempre es primero hacer los paréntesis, o segundo, si las hubiese potencias y raíces, tercero es hacer multiplicación y división, y cuarto es sumar y restar, que sería lo último. Ya sabéis que siempre lo hacemos de izquierda a derecha. Siempre vamos de izquierda a derecha, igual que cuando leemos. Pues mirad, yo siempre lo hago de la misma manera y marco lo que voy a hacer. En este caso sería 6 más signo diferente, se restan y se pone el signo de mayor, sería menos 5. Ahora, como muy bien sabéis, dos signos seguidos no puedo tener más por menos el menos, entonces se nos quedaría 6 menos 5, igual a 1. ¿De acuerdo? Seguimos con el siguiente. Aquí primero se haría esta multiplicación, por los demás los dejo igual. 2 más por menos, mucho ojo al multiplicar los signos, 3, 5 por 3 es 15 y menos 6. Pues mirad, puedo juntar los negativos, que se suman y se pone el signo que llevan, que es menos 21, y ahora se restan, y se pone el signo del mayor, en este caso sería menos 19. ¿Vale? Seguimos haciendo y haría, en este caso puedo hacer varias cosas a la vez, esta multiplicación, esta multiplicación, y lo dejaría ahí, pues sería 12 por 8 son 96. Ahora, menos 4 por 3, menos por más es menos, menos 12, y todavía nos queda una multiplicación que es menos 5. ¿Vale? Y más 12. Ahora haría esta multiplicación de aquí. Por lo tanto nos quedarían 96, menos por menos es más, 60, se me olvidó poner menos, no, perdón, es más 96, perdón. Entonces vamos a borrarlo, pip, 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 vale. Y más 12, o sea, se suma todo, nos han dado todo positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería 96 más 60, serían 156, más 12, sería 168. ¿Vale? Así de fácil. Ahora, vámonos aquí y vamos a ver qué podríamos hacer primero. Puedo hacer esa multiplicación, puedo hacer esta multiplicación, puedo hacer esa multiplicación, y puedo hacer esa multiplicación. Y mucho ojo con los signos, más por menos, empezamos por la primera, menos, 12. Más por más es más, menos por más es menos, 24. Y menos por menos es más, 14. Junto positivos, que serían 24, y mirad 24 con el menos 24, se nos iría todo, y entonces me queda directamente menos 12. ¿Vale? Si no os dais cuenta de eso, pues hacéis menos 36, que serían los negativos, más 24, que serían los positivos, y llegamos al mismo sitio. ¿Vale? Y por último, esta que es bastante sencilla, simplemente es hacer el paréntesis, son los dos positivos, serían 9 menos más 7. Arreglamos signos, menos por más es menos, 9 menos 7, igual a 2. ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos hecho. Ahora, vamos a las operaciones con fracciones. Mirad, en esta tenemos 8 sextos. Pues el mínimo común múltiplo, en este caso, podría ser, y es 24. ¿Vale? Hacemos, y ya sabéis, dividimos lo que nos dé por el de arriba. 24 entre 8 es 3, por 9 es 27, 24 entre 6 es 4, por 7 es 28. Si ahora hacemos la suma, nos da 55 partido de 24. Y aquí no podemos simplificar nada, lo dejamos aquí. Y ahora aquí, debemos llevar mucho cuidado porque, mirad, podemos saltar, dar un salto muy grande y hacerlo mucho más sencillo. Mirad, esta fracción yo la puedo simplificar por 3. ¿De acuerdo? Es decir, yo divido por 3 el numerador y el denominador. Y me da 2 quintos. Y esta, también la puedo simplificar. Y la divido por 2. Y me da 1 quinto. Y mirad, no tengo que hacer mínimo común múltiplo ni nada. Únicamente sumar y hago 3 quintos. ¿Veis que es sencillo? Pues ahora bien, si yo no me llego a dar cuenta de esto, ¿vale? Yo sé que el mínimo común múltiplo de 15 y 10 es 30. ¿Vale? Y hago exactamente lo mismo. 30 entre 15 es 2, por 6 es 12. Y 30 entre 10 es 3, por 2 es 6. Y como veis, me queda 18 partido de 30. Que si yo esto lo divido por 6, llego al mismo sitio, 3 quintos. ¿Veis? Pues mucho ojo a la hora de hacer operaciones. Si puedo simplificar antes de empezar a sumar, pues mirad todo lo que nos hemos ahorrado dándonos cuenta. ¿De acuerdo? ¡Vamos a la hora de hacer operaciones! ¡Vamos a la hora de hacer operaciones! Gracias.